Buenas tardes, buenas noches, buenos días, ¿cómo andan lunátiques con gatillo? Acá desde Tras la Sierra, el Tomi Astelarra. En esta ocasión nos estamos por conectar con Uruguay para hablar con el maestro, activista, periodista, pensador Raúl Siveki, un compañero que nos ha ayudado mucho a analizar la coyuntura de América Latina y sus movimientos sociales y bueno, para ver cómo debemos afrontar esta elección en Brasil donde está la posibilidad de que vuelva Lula y que eso refuerce los gobiernos progresistas de la patria grande pero también en un segundo ciclo de gobiernos progresistas que de alguna manera nos vienen decepcionando y básicamente como dice el Álvaro García Linera, solo están administrando todas las imposiciones neoliberales del lawfare que han puesto los gobiernos anteriores y los movimientos sociales, ahí estamos esperando que estos gobiernos realmente den soluciones a todas las problemáticas tan importantes dentro de esto que Raúl llama la crisis civilizatoria. Así que bueno, ahí nos vamos a poner en contacto con Raúl a ver qué nos puede contar, qué nos puede brindar para generar un poco de pensamiento crítico a este debate. Bueno, Raúl, para preguntarte un poco, vos que investigás tanto la realidad de América Latina y de los movimientos sociales, cómo estás viendo la actual coyuntura, ¿no? La actual coyuntura la veo muy compleja porque si bien hay una gran posibilidad de que haya un cambio de gobierno en Brasil los dos cambios de gobierno que hubo recientemente, tanto el de Chile como el de Perú perdón, como el de Colombia, Petro y Boric, han mostrado los claros límites de la gobernabilidad progresista. Ahora, si nos focalizamos en los movimientos, estamos atravesando una situación bien compleja también en la cual la sociedad movilizada ha sido capaz en varios países de abrir una grieta en la gobernabilidad conservadora revuelta en Chile, revuelta en Colombia, en Ecuador, revuelta en Perú que logró derribar al gobierno golpista o derechista de Merino en una semana apenas, una gran actividad social, política en la calle, de pueblo movilizado pero después la capacidad también de los poderes establecidos de conducir esa rebeldía hacia las instituciones debilitándola enormemente. Creo que el paradigma más claro es Chile donde la revuelta más grande, más potente, más trascendente y extensa en la historia de Chile terminó con un proceso constitucional muy pobre que finalmente perdió las urnas Entonces, aquí hay una disonancia entre la actividad en la calle y la potencia de los cuadros políticos, de los equipos políticos para poder encauzarla según su conveniencia y esto es bastante complejo ¿Vos en alguna época habías expresado, no?, frente a esto que vos llamás la crisis civilizatoria esta figura de las arcas de Noé, ¿no?, pequeños espacios de resistencia autónoma donde se generan otros inversionarios sin embargo, bueno, como que estas propuestas, si bien algunas existen tarde o temprano se ven afectadas por la coyuntura global que cada vez avanza más por, bueno, acá en el caso de Córdoba los incendios, las modificaciones de las leyes ambientales para la construcción de carreteras todo lo que es, bueno, la represión policial y parapolicial como que faltaría una correa de transmisión, ¿no?, entre los movimientos sociales, autónomas y lo que pasa, como vos decís, en los gobiernos progresistas como que ahí hay un engranaje que no se estaría produciendo y que, por lo general, después de la revuelta como vos decís, los gobiernos progresistas que asumen no terminan de utilizar la movilización popular o no terminan de poder enfrentar las demandas del pueblo ¿dónde ves una solución a esto? Bueno, lo primero que quiero aclarar es que veo una situación muy crítica en el sistema mundo estamos entrando en un periodo caótico muy fuerte, muy profundo con guerras con multiplicación de guerras algunas guerras entre estados o guerras civiles pero también guerras entre potencias nucleares yo creo que hoy lo que domina el panorama general es una sensación de incertidumbre de enorme fluidez, de cambios muy rápidos que van derivando en situaciones de ingobernabilidad o de difícil gobernabilidad de creciente riesgo para la vida en el planeta ya no solo por el cambio climático sino porque se habla abiertamente del uso de armas nucleares entonces la situación general es caótica es peligrosísima incluso en América Latina uno ve giros, virajes muy fuertes que no consiguen estabilizar la situación por hablar de Argentina vemos que el gobierno Macri fue un desastre pero el actual gobierno está llevando al país esas situaciones muy dramáticas en el terreno sobre todo de la economía entonces yo dije el gobierno está llevando yo habría que decir con más rigor el gobierno no está pudiendo impedir un deslizamiento hacia un caos económico porque los precios en Argentina la inflación están creando situaciones muy dramáticas para los sectores populares desde el lado de los movimientos lo que veo es que este caos en el sistema los afecta de una manera muy fuerte porque es muy difícil en coyunturas tan complejas que los movimientos sean capaces de abordar soluciones generales que nadie tiene entonces la idea de las arcas que tú recién mencionabas va por ahí nosotros no tenemos ni la capacidad ni la fuerza para crear una nueva situación a escala global entonces ¿qué hacemos? bueno pues tratamos en nuestros territorios en los espacios donde estamos que controlamos de ser lo más pegados al terreno posible para encontrar algunas soluciones en el estricto terreno de lo local ¿verdad? entonces eso no quiere decir que uno rechace las propuestas más generales para nada pero ¿cuál es la fuerza social político-cultural capaz de promover un cambio a escala de la sociedad? y esto me parece que es bastante complicado y que los movimientos están siendo de alguna manera afectados por esa complejidad hoy no hay nadie que pueda decir esta es la solución y yo la voy a encarar no pueden los más poderosos porque no tienen la fuerza suficiente aunque sí pueden hacer mucho daño no pueden los progresismos y no pueden los movimientos estoy pensando en el escenario político general a nivel de Argentina de Uruguay de Chile de los estados-nación si me decís bueno ¿en lo local qué? bueno en algunos casos en lo local podemos encontrar alguna fuerza adicional en otros no no podemos tampoco echar las campanas al vuelo ¿por qué? porque en todo escenario se complica tú recién mencionabas los incendios en Córdoba ¿cuál es la fuerza social política capaz de frenar esos incendios? bueno capaz que no existe y esto es una limitación que tiene hoy la lucha antisistémica ¿verdad? nadie puede decir que yo soy el que trae la solución o el que va a resolver estos problemas porque es mentirle a la gente y eso creo que es una una limitación que tenemos que aceptar que asumir y discutir como seguimos adelante pese a esa misma limitación ahí Raúl por un lado yo lo que vengo viendo es que hay una parte de los movimientos sociales que está dentro de este desconcierto que vos decís y como de esto que no hay una solución clara algunos están apostando por la batalla cultural ¿no? porque más allá de los gobiernos de las empresas también hay hay una cuestión cultural en la sociedad de muchos de los reclamos que venimos haciendo de los movimientos no solo encuentran oídos tordos en empresas o gobiernos sino también en nuestros propios vecines ¿no? ¿cómo ves que se puede llevar adelante esa transformación? bueno yo creo que lo primero que tenemos que hacer es rehusar la mirada de estado céntrica y nación céntrica vamos a empezar por el sector social al que pertenecemos por el barrio por el pueblo y a partir de ahí vamos a ir una vez que vayamos encontrando una fuerza en lo local ir ascendiendo hacia lo general yo no soy de los que creen que haya que renunciar a lo más amplio ¿verdad? para nada creo que lo más lo más sistémico lo más el escenario mayor también debe ser abordado pero una vez que tengamos una realidad organizada a escala local no podemos empezar por el por el estado nación porque eso sería apostar todo al terreno electoral que es lo que se está haciendo con a mi modo de ver pocos resultados a nivel de estado nación lo que se está consiguiendo es por ejemplo que 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 cierto gobierno ya no esté más ¿verdad? es a impedir que siga gobernando Bolsonaro lo cual me parece muy bien pero me parece que es insuficiente absolutamente insuficiente para resolver los problemas del país este entonces creo que es un tema que hay que irlo abordando con mucha calma este porque estamos ante la necesidad de la reconstrucción del pensamiento crítico y de las prácticas emancipatorias no nos olvidemos que hoy tenemos países como Argentina como Uruguay donde hay una con gobiernos de distintos signos pero donde hay una crisis importante y sin embargo los movimientos no están teniendo una actividad a la altura de la demanda que tenemos a la altura del problema que tenemos y esto es toda una señal de los límites que estamos encontrando y creo que no podemos hacernos los distraídos en este sentido no podemos ni debemos porque sería hacernos trampas al solitario y ahí es donde quiero un poco poner el acento en este diálogo contigo Tomás si justamente te iba a preguntar por eso no hay en particular acá en Argentina con esto que vos decís el trabajo del UTEP que parecería que viniera de articular un montón de luchas autónomas en pequeño espacio de base pero que bueno no se ha visto suficiente para para bueno paliar esta crisis o movilizar o pero a la vez en eso el Mariano Pacheco dice que se han ido ocupando pequeños espacios de gestión del poder ¿no? como una especie de infiltración en este estado neoliberal donde se consiguen algunas mínimas conquistas ¿no? dentro de esta megaestructura que vos decís del estado y que eso puede gotear un poco hacia los territorios ¿no? pero no 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 termina de encontrar la potencia que si tienen las organizaciones de base que la conforman si yo creo que eso que plantea Mariano es bastante discutible porque yo no diría que están infiltrando al estado yo creo que el estado los está utilizando para fortalecerse como tal ¿verdad? entonces me parece que no es muy no está bueno poder no poder ver la otra parte del problema y es que este que haya una serie de personas en cargos ministeriales o en cargos institucionales no no resuelven en absoluto los problemas que son mucho más de fondo que la solución de temas inmediatos y urgentes que sí son necesarios pero yo lo que veo es que hay un tacticismo un deseo de resolver lo inmediato hipotecando muchas veces lo de más mediano y largo plazo ¿verdad? temas mucho más profundos entonces a mí me parece que que no es una solución este tipo de asuntos encararlos de esa manera porque no vamos a encontrar el camino adecuado para ello el camino adecuado no va a ser el institucional en una relación de fuerzas absolutamente desfavorable porque si me dijeras me meto en el camino institucional pero este entro en una lógica de 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 fuerza de movilización etcétera este bien eso lo podría llegar a entender pero solamente ir metiendo alguna persona en algún cargo institucional este no me parece que eso no tiene el menor sentido y que no consigue resolver este los problemas acuciantes que tenemos que no que insisto uno puede decir bueno de esta manera logramos una pequeña mejora si una pequeña mejora que no consigue este revertir los principales problemas y esto es un drama que afrontamos todos los toda la toda la el activismo toda la militancia más allá de las diversas tendencias y creo que tenemos que ser lo suficientemente humildes para reconocer los enormes problemas que tenemos y las escasas capacidades que estamos teniendo para resolver esos problemas yo creo que dar por bueno lo que se está haciendo y no ser autocrítico no ser crítico no ayuda no ayuda en absoluto del otro lado de este intringulo y Raúl un poco la sensación también es que en muchos de los movimientos sociales hay como un radicalismo muy fuerte y a veces hasta contradictorio digo por los consumos que llevamos adelante por un montón de situaciones a veces de clases medias acomodadas cuestionando a clases populares haciendo movimientos sobre todo un poco en Argentina yo lo vengo charlando con muchos líderes ambientales que en contraposición a esta opción de ocupar espacios en el gobierno que no estaría funcionando del otro lado también a veces hay una postura muy radical y de poca negociación y de poco diálogo incluso con sectores compañeros de la militancia vos como ves ese otro lado de la postura yo creo que en este momento no se gana nada con posturas radicales exigiendo más porque el tema es construir yo creo que nosotros nos hemos educado en una cultura política Tomás de cuanto más se hiciera presión más cosas se podían conseguir ¿verdad? o sea vos hacías una movilización fuerte una huelga potente una 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 demanda este muy amplia muy 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 fuerte y entonces en los hechos algo ibas a conseguir pero hoy en día el sistema no funciona así el sistema está acogotando a los sectores populares llevándolos a situaciones cercanas a la desesperación ¿verdad? porque eso de eso es lo que se trata y para evitar la desesperación total aparecen las famosas políticas sociales pequeños proyectos para para solventar la vida cotidiana la 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 manutención pero sin soluciones de fondo estamos muy lejos de aquel estado del bienestar que daba empleo que daba trabajo a buena parte de la población entonces hoy estamos en otro lugar y ese otro lugar me parece que es muy importante que la podamos comprender y asumir para no quedarnos en esa misma lógica que ya no funciona hoy los sectores populares tienen que comprender que su lugar en el sistema mundo en cada una de las sociedades es no solo subalterno sino de de una situación cercana al exterminio a la desaparición como sectores populares pueblos originarios negros campesinos periferias urbanas entonces si somos conscientes de que el capital finalmente es quien manda tiene ese proyecto y lo va imponiendo poco a poco tenemos que ser lo suficientemente críticos para decir bueno no estamos caminando en un sentido de revertir esta situación y ahí es donde yo creo que las estrategias que se han dado unos cuantos pueblos originarios mapuches en Argentina en Chile hay maras algunos quechuas pueblos amazónicos mayas de Chiapas y de otras partes de México de resistir en sus espacios y de crear nuevas relaciones sociales de construir el mundo nuevo realmente posible en cada espacio porque hoy sabemos que no vamos a tener ni educación ni salud de calidad ni vivienda de calidad podemos tener algunas ayuditas para no morir de hambre pero que es eso ante todas las necesidades que están siendo soslayadas sistémicamente ¿verdad? y es en ese punto en donde yo quiero hacer hincapié para avanzar un poco más y para no dejarnos entrampar en una en una situación de el mal menor ¿verdad? porque el mal menor puede una vez funcionar pero ¿cuánto hace que venimos funcionando en base al mal menor y vamos descendiendo cada vez más en la escalera de la sobrevivencia? esto sí me preocupa y creo que es hora de ir poniendo algunas medidas un poco que levanten la mirada más allá y que nos permitan ensayar una recomposición del campo popular con un poco más de seriedad de la que lo estamos haciendo hasta este momento Sí, entiendo que vos decís que eso sea desde lo local donde hay mayor contacto con la comunidad y mayor posibilidad de generar otro tipo de relaciones de economía ¿no? como de alguna manera es más fácil esos microespacios para generar nueva alternativa y para poder hablar con el vecino que piensa diferente y para generar proyectos de soberanía alimentaria o sanitaria y pero bueno vuelvo a la pregunta de cómo inciden eso los otros niveles ¿no? de la política preguntarte por ejemplo no sé el caso ahí en Villa Ciudad Parque del Pablo Rivera y del Movimiento Verde Cordobés la posibilidad de acceder a un municipio o dentro de esa lógica aún en un margen ¿qué tanto puede cambiar el hecho de que gane Lula el domingo y haya algo parecido a un paradigma más progresista en América Latina ¿no? ¿cómo inciden en esas arcas de Noé ya la política más grande si bien uno no apuesta a eso? Yo creo que el triunfo de Lula y otros como el de Petro son alivios momentáneos que no hay que despreciar ¿verdad? Yo si viviera en Brasil votaría por Lula si viviera en Colombia hubiera votado por Petro y Francia Márquez en eso no tengo duda el problema es que eso es una pequeña parte de los problemas que hay es evidente de Tomás que lo que sucede a nivel macro nos afecta brutalmente en lo que llamamos las arcas a nuestros espacios nos afecta nos nos desestabiliza nos genera situaciones evidentemente muy dramáticas para poder seguir adelante en ese terreno yo no tengo la menor duda y no tengo ni siquiera esbozos de crítica pero con eso no nos podemos conformar ¿verdad? no nos podemos quedar tranquilos porque ahora gana Lula y ya está ¿verdad? no, no, no yo creo que aquí se trata de algo mucho más profundo y se trata de enrumbarnos en un camino de larga duración para poder tener nuevamente una estrategia porque lo que no estamos teniendo como movimientos es una estrategia de larga duración nosotros decimos ah bueno sí gana Lula bueno está mejor gana Petro pero ¿y nosotros qué? no podemos hipotecar la consolidación de proyectos de los movimientos a un cambio de gobierno insisto los cambios de gobierno en estos dos casos que mencioné son favorables pero insuficientes apenas modifican un poco el escenario por un tiempo porque no nos olvidemos que con Lula en el gobierno se implementaron mega obras de infraestructura se implementaron represas como Belomonte y otras situaciones que fueron muy dañinas para los pueblos entonces siendo beneficioso que se termine los gobiernos de Uribe el uribismo y el bolsonarismo es como he dicho un pequeñísimo respiro que no deteriora más la situación en las arcas pero las arcas necesitamos darnos una mirada de largo plazo y decir vamos a caminar por acá y empezar a caminar aunque por ahora demos pasos chiquitos entonces lo que te diría así como síntesis es bienvenidos estos cambios pero no nos confiemos en ellos tenemos que hacer una tarea que no la estamos haciendo y en la cual estamos bastante retrasados Raúl muchísimas gracias por la conversación mandarte un gran abrazo acá desde Córdoba y bueno seguiremos en contacto espero ir por Córdoba en los próximos meses tengo muchas ganas de volver sabes que la pandemia ha sido muy depredadora en este sentido de las relaciones incluso de las reflexiones y bueno capaz que conseguimos este vernos un mes de estos Tomás un abrazo muy fuerte a vos y a la luna con gatillo dale ojalá sea así Raúl un gran abrazo bueno lunáticos con gatillo esas eran las palabras del maestro Raúl Siveki se nos vienen tiempos difíciles y como siempre la solución está en el abajo está en la comunidad está en el buen vivir y en el cuidado de la casa común así que bueno les pedimos que sigan apoyando estos proyectos de la comunicación popular para poder seguir dando otras alternativas otras miradas sobre este pensamiento de jarnónico capitalista les mandamos un gran abrazo acá desde tras la sierra y bueno pedirles como siempre que apoyen este proyecto que visiten nuestra página web que se suscriban a youtube y que apoyen a través de los aportes un gran abrazo para todos un gran abrazo un gran abrazo